40 años es una fecha muy especial, vamos a tener un año muy intenso de conmemoración, de actividades, de reflexión, de aprendizaje, tanto en las escuelas, en la calle, con eventos. La guerra solamente deja terror, solamente deja dolor, solamente deja miseria y hoy más que nunca adquiere significado la conmemoración y el repudio de la guerra porque estamos en un mundo en guerra cuando pensábamos que todo eso había sido superado y que habíamos evolucionado como sociedad y que estábamos en un mundo mejor y volvemos a reeditar la guerra y la muerte como forma de abordar los conflictos territoriales o de cualquier tipo. Así que lo primero que nos conmueve de la conmemoración de Malvinas y el recuerdo de aquellos que no volvieron y el recuerdo de los que se fueron después por la desazón, la tristeza, el no poder superar esa experiencia terrible, por la empatía que nos generan ustedes en su actualidad porque como siempre decimos, Malvinas es pasado y Malvinas también es presente. Por eso, gracias. Con toda emoción les digo, no vamos a olvidar, vamos a seguir trabajando para que nuestros niños que nacieron en una generación, en un país en paz, no olviden que la guerra nunca debe volver. Muchas gracias. Es uno de los hitos centrales que vamos a tener y justamente aquí en Bariloche, ahí sobre la costa del lago Anahual Guapi, va a ser la construcción del tan ansiado museo memorial pero con un museo. Un museo nacional que va a tener todo este componente histórico, geográfico, geopolítico y educativo. La educación siempre como eje transversal. Y eso es lo que le queremos dar las gracias a la Gobernadora porque entendió la importancia y la necesidad de ese espacio para poder seguir construyendo juntos esta Nación. Así que hoy nos queremos quedar con ese sentimiento de agradecimiento, realmente. Y nuevamente, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, todo lo que nos han ayudado en el camino del acompañamiento de ese abrazo al alma que nos dan. Así que con mis compañeros de aquí, de Bariloche y de Río Negro, les queremos decir muchas, muchas gracias y un aplauso para ustedes también. Gracias.